Solo tu eres la persona que me hizo, y me gozo la mano Te quiero pura y para segundo me voy, y segundo no sé que yo ni Te quiero que el infierno solo y una paso por ahí Y me pierdo el río cuando te abandonas, y me pido solo, solo sin ti Te quiero que el infierno solo y una paso por ahí Y me pierdo el río cuando te abandonas, y me pido solo, solo sin ti ¡Gracias! 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 ¿Cómo se lo están pasando por aquí? ¿Cómo anda la raza? ¿Ya están borrachos? ¿Ya están cansados? ¿Tristes? ¿Tapas? ¿Quieren bailar? ¿Quieren escuchar la cumbia de la pizza? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo, pues! ¡Con muchos rimos ahora para todos ustedes! ¡Suéndale, primo! ¡Ven! ¡Mi date que nos acaba de armar! Pinveren, 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 pinveren Llevo que mi Fernanda no me gusta la botella y me está parado Llevo la pincha, llevo la pincha, llevo la pincha, me la acabas de mandar Bien calientita, llevo la pincha, con esta cuñada vamos a bailar Llevo la pincha, llevo la pincha, llevo la pincha, llevo la pincha, me la acabas de mandar Bien calientita, llevo la pincha, con esta cuñada vamos a acordar ÁrBain se va a apagar el Regale bonito, Fontaineble Ánimo Figuroll ÁrBain ¡Gol! ¡Tierra! 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 ¡Papaste! ¡Que se estuque con la mesa que chocaba en el centro! ¡Los v horizontes sonidos! ¡Archol, por el pie! ¡Bonito! ¡Otra, amigo! ¡Otra! ¡Eh! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Eh! 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 Esta es la fruta de Navidad, unidos el destímido, arreglándose el peinávido, y calentávido, el mordón del churumbe. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Es mi corazón, estos brazos, como yo, son puras tristez... ¿Cómo dice? Dice... No sé por qué, no sé que te querías, no sé que me adorabas, pero es que acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Puedes escuchar más fuerte, que no me hace una asesor. Y si como todo el padre es te vas a dejar mejor a llorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!